Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Acuario, mi amor, esta es tu lectura para el mes de marzo, vamos a estar pues empezando con tu lectura, por favor mis suscritos que nos ayuden a ustedes, por favor débelenme el futuro para Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Acuario, mi amor, lo primero que estoy viendo pues para ti es que quien te traicionó será traicionado o traicionada y volverá a pedirte una segunda oportunidad. Fíjate que el karma va a estar siendo de las suyas, de repente pues esto suena como algo romántico, es muy posible que sí, que de repente pues alguna persona que tuvo pues una relación amorosa contigo, que te falló, que te mintió, que pues estuvo con varias personas a tus espaldas. Pero esto puede estar también siendo un tema pues de familia, ok, porque pues la vida va a estar haciendo que las personas que hicieron y obraron pues mal contigo, pues de repente tomen de su propia medicina. Entonces tú vas a estar viendo en estos momentos a personas que se arrepienten porque la vida les cobra, personas que de repente pues te querían estar arrebatando un bien, personas que de repente pues te fueron infieles, te pueden estar o sea pidiendo muchísimo perdón. Pero pues tienes que tener bastante cuidado porque esto es solamente pues un momento, es simplemente pues mientras pasan por la situación que van a estar pues pidiéndote pues como dicen en mi país cacao, ok. Así que pues tienes que tener bastante cuidado porque estos son momentos de soledad en las que estas personas se van a estar viendo acorraladas o acorralados y pues te van a estar pues pidiendo una segunda oportunidad. Pero las cosas no van a estar siendo pues realmente como te prometen. Así que recuérdate que es muy difícil que una persona cambie, las personas dicen por ahí que solamente cambian cuando necesitan algo. Así que bueno, yo estoy bastante de acuerdo pues con ese dicho pues popular que dicen pues por ahí. Bueno, tú vas a tener un hecho curioso con un lugar lindo que parece como si fuera pues un bosque hermoso. Vas a vivir momentos muy mágicos, quizás con hadas, con duendes o simplemente vas a estar descargando todas esas energías negativas que tienen pues hacia ti y a la tierra. Te veo caminando por un lugar hermoso, es muy posible que empieces a hacer ejercicio, a la naturaleza, caminando por lugares en donde haya muchos pinos y muchos árboles. Esto te va a hacer súper bien, ok. Bueno, pues veo que tienes que tener bastante cuidado también pues con tu salud. Habla de unos deseos que no son muy positivos. Y esto es precisamente por arrebatarte algo. Y recuérdate que realmente no se arrebata pues siempre lo material. Se arrebata pues también la paz, la tranquilidad y pues muchas cosas más. Así que cuídate mucho si estás en medio de una guerra legal. Cuídate mucho si estás en medio de una guerra que te puedan estar acusando que tú eres la mala o el malo, ok. Y cuídate pues bastante de esto, ok. Vas a tener mucha suerte con el número 33, pero una persona como de 33 años a 53 años puede estar pues llegando a tu vida. Hay muchos deseos de maternidad y pudieras estar pues embarazándote si estás en una relación estable o en una edad fértil. Bueno, vamos a seguir entonces adelante con el abre caminos. La verdad que la temperatura pues por aquí está súper baja. Yo tengo una calefacción al lado y como quiera me estoy congelando. Pero que ya gracias a Dios que me faltan pues pocos videos. Pero de todos modos está bien frío. Déjame en los comentarios si la temperatura está fría o caliente en tu ciudad. Vamos a seguir adelante. Yo abro todos tus caminos, ya abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, sí, es, ya es. Acuario, recordándote que tienes lecturas semanales con estas lecturas. Que estas lecturas son generales y no son personales y no le voy a estar acertando a todo el mundo. Y que me puedes estar apoyando dejándome un corazoncito verde en los comentarios. Dándome un like para que YouTube recomienda el video. Y suscribiéndote para que te unas a esta gran familia. Que ya somos más de 243 mil suscriptores. Solamente aquí en Soluciones Místicas sin mis otras redes sociales. Y si tú me oyes por Spotify, por iVoox, por Grazer, por Google Podcast. Pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube. Y me encuentras como Soluciones Místicas. Oraciones Místicas, liberadoras y rituales infinitamente poderosos. Así que vamos a seguir más adelante. En la bola de cristal te está saliendo que debes de cuidarte mucho con los ojos. Personas te están inspirando. Pero yo siento mucho también pues que hay una persona que se siente bastante sola o solo. Que se siente completamente alejado o golpeado o olvidado o olvidada por el mundo. Esa persona va a estar pues rogándote en este mes. Habla de que vas a estar creciendo bastante económicamente, profesionalmente. Habla de que vas a tener como si fuera pues un proyecto que va a estar saliendo súper bien. Y que vas a ganar súper dinero. Fíjate que este proyecto tiene que haber algo con el aire, con las nubes, con las estrellas, no sé. Algo de repente quizás con viajes. O quizás, o sea, puedes vender fotos del cielo. No lo sé. Bueno, vamos a seguir adelante con los dijes consagrados. Lo primero que te está saliendo es el dije de la paz. Tú vas a estar buscando tu propia paz. Vas a estar mandando a Carajolandia a todo el que se atraviese pues en tu camino para dañarte. Te está saliendo el corazón con la luna. De noche puedes estar conociendo pues un verdadero amor. Te está saliendo la estrella dorada del mar. El mar tiene una bendición muy grande para ti. La mariposa dorada viene de una transformación muy buena para ti. Vamos a seguir más adelante a ver el bastoncito dorado. Hay un regalo que la vida tiene para ti. Te está saliendo este dije que es como el diamante rojo. Tú vas a estar siendo bastante deseada o deseado. Te está saliendo el corazoncito con la camiseta. Definitivamente pues alguien te va a estar profesando su amor y el triángulo amoroso. Así que pues definitivamente yo creo que pues alguien que esté fue infiel va a volver. Vamos a seguir más adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Lo siento con el tarot. Lo siento mucho. Tengo muchas horas grabando y pues el frío la verdad no me está dejando pensar pues muy bien. Vamos a seguir más adelante con el tarot renacentista. Vamos a ver que acuario, 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 sol, luna ascendiendo Venus para el mes de marzo. Definitivamente vas a estar conociendo a personas muy buenas que te pudieran estar cambiando la vida. Yo siento acuario que hay una persona que te hace una promesa económica como si fuera pues para embobarte, para comprarte. Tienes que tener bastante cuidado. Bueno, si tú estás en medio de una separación, si tú tuviste una separación reciente, te tienes que cuidar. Te están haciendo una brujería horrible para cortarte de la vida de ella o de él, ¿ok? Siento que tienes una sogra maldita pues por ahí ofreciéndole pues tu alma, sabrá Dios a quién o a qué. Así que pues mucho, pero mucho cuidado, ¿ok? Tienes pues una persona por ahí pues mayor haciendo cosas que no son positivas por placer. De todos modos se te abren los caminos porque el cielo pues así lo quiere. Vas a tener pues golpes de suerte que te van a estar pues abriendo tus caminos. No importa que pues te deseen vos el mal, ¿ok? Definitivamente alguien se comunica por redes sociales. No te veo que le vayas a estar pues aceptando, pero si no lo haces, de todos modos, esta persona se va a convertir pues literalmente en el mismo diablo. Es como que te va a hacer pues la vida imposible porque pues él ni ella pues son felices. Entonces ya no tienen nada que perder. Así que tienes que tener bastante cuidado con estos arranques de conciencia que le dan pues a la gente. Que pues definitivamente no son pues bastante pues sinceros simplemente pues por el momento que están arrepentidos o arrepentidas. Vamos a seguir pues adelante con el tarot de colaboración española. Tú vas a firmar un documento que va a estar pues siendo muy positivo para ti. Y si tú estás esperando un dinero esto va a ser positivo pues a tu favor y va a estar saliendo pues ya, ¿ok? Así que pues maravilloso. Pero pues te va a estar llegando también una persona que va a ser un antes y un después en tu vida, ¿ok? Hay una mujer que te quiere estar volteando la prosperidad, la abundancia. Pero hay otra mujer de que desde el cielo te cuida y te va a estar abriendo caminos. No importa cuántas habladurías hayan hacia ti. Pero definitivamente pues vas a estar triunfando, ¿ok? No lo dudes. Vamos a seguir pues adelante. Les pido disculpas si me vayan pues un poco afónica. Me duele pues un poco la garganta porque pues estoy grabando bastante y pues las temperaturas no ayudan. Vamos a seguir pues adelante con el tarot de gilseo. Tus caminos se abren. Hay un dinero que tú consigues que es por vender un carro, por comprarlo o por una mudanza, ¿ok? Pero pues hay un dinero que dispones para viajar o mudarte. Lo cual pues te conviene bastante, ¿ok? Vas a estar brillando mucho. Pues veo aparte pues de todo esto que pudieran estar pues disparando a tu prosperidad. De todos modos se vienen entradas de dinero. Tienes que tener cuidado. Va a haber una brujería para tu casa. Que es como si te la tiran para hacer justicia. Tienes que estar derrotando a esa brujería. Para que las cosas buenas lleguen. Porque hay muchas cosas buenas para ti. Pero pues la verdad es que la gente no te quiere ver feliz porque ellos no son felices. Entonces esa es la situación. Hay gente que me pregunta a mí, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me envidian tanto? ¿Pero por qué? Si yo esto, yo lo otro. La respuesta es sencilla. Son personas que están descerebradas. Desubicadas de su cabeza. Que pues son tan infelices que tienen que estar viviendo pues haciendo este tipo de cosas. O maldiciendo. O pues todo este tipo de cosas. Cuando una gente es feliz no hace este tipo de cosas. Bueno, definitivamente habla de que tú paras un estancamiento. Habla de que tú tomas tu vida en tus manos. Si tú estabas estancada, estancado. Esto pues ya va a estar pues terminando. Bueno, hay un final. Tú te vas a ir como de un lugar. Pero también quiero que sepas que te están tratando de alejar de la vida de alguien. ¿Ok? Y esto viene por un tema de amor. Si tú realmente fuiste pues pareja de una persona. Yo siento que alguien te puede estar pues alejando. ¿Ok? Entonces pues vamos a seguir adelante. Con el mensaje de Los Ángeles. Recordándote que tienes lecturas semanales con estas lecturas también. Bien, vamos a ver. Por favor déjenme el mensaje de Los Ángeles para Acuario. Sol, luna ascendiendo menos para el mes de marzo. O palo a tus hijos en la tierra y en el cielo. Están felices y bien cuidados por Dios y Los Ángeles. Adriana. Te guío, hace la respuesta a tus oraciones. Por favor escucha los siguientes pasos que te estoy comunicando. A través de tu intuición, pensamientos y sueños. Bueno, vamos a hacer una pregunta de la moneda consagrada. Y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. ¿Ok? La respuesta es un sí o lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Ahora sí. Bueno, vamos entonces a ver. El color de la suerte va a estar siendo el amarillo. Los números de la suerte van a estar siendo el 15, el 51, el 21, el 12, 21, 12, 2 veces. 63, 36, 15, 51, 94, 49, 04, 40, 0, 5, 50, 52, 25. El signo más compatible va a estar siendo Virgo. El menos compatible va a ser Tauro. El día de la suerte va a estar siendo el 7. Y la piedra de la suerte va a estar siendo la turquesa. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de acuario. Sol, luna, ascendente o Venus. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Bueno, si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor... Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. ¡Adiós!